A la ministra de Sanidad tratar varias cuestiones. En primer lugar, y fruto que el punto principal donde se han producido los contagios, igual que vivimos en otras olas, se habían producido a través del aeropuerto Adolfo Suárez, del aeropuerto de Barajas, habíamos pedido que, en primer lugar a la ministra, que tuviésemos para los viajeros que llegasen desde China una prueba de diagnóstica de infección negativa en el momento en el que entrasen en España. Esa fue una de las medidas que le pedimos con ese incremento del control en el aeropuerto de Barajas, puesto que no ha existido durante mucho tiempo en todos estos meses en los que nos ha tocado convivir con la pandemia, y también pedíamos otro punto importante, que era la convocatoria de un consejo interterritorial con carácter urgente, pues para determinar cómo se iba a realizar, un poco que nos contase cuál era la situación, puesto que el ministerio es el responsable de la sanidad exterior, de conocer cuál era la situación frente al COVID en ese país, o a la información que pudiese tener, cuál era la coordinación con otros países de la Unión Europea, y a partir de ahí transmitir cuál iba a ser la decisión en cuanto a la coordinación con comunidades autónomas. A raíz de esa solicitud, bueno, hemos visto que ha habido una rueda de prensa de la ministra esta mañana a las nueve, ahora mismo a las once se convocó también la ponencia de alertas, y luego de carácter posterior se va a convocar también la Comisión de Salud Pública. Resulta un poco sorprendente, ¿no?, que primero con los anuncios que ahora entrará a valorar, que ha hecho la ministra esta misma mañana, haga primero los anuncios y luego se convoque al grupo de expertos, algo que resulta bastante sorprendente y no se haga, que era lo importante, que era convocar con carácter urgente ese Consejo Interterritorial, que entiendo que a veces se ha reunido por otras cuestiones mucho menores, y este que es de, yo creo que de una importancia para todas las comunidades autónomas, pues no se haya convocado. En cuanto a las medidas, bien, entendemos que es un paso, el hecho de bien pedir el certificado de vacunación o bien pedir la prueba negativa de viajeros procedentes de China, pero nosotros entendemos que es insuficiente, puesto que lo que entendemos es que hay que pedir esa prueba de diagnóstico de infección activa negativo a todos los viajeros independientemente de su certificado de vacunación, puesto que el porcentaje mayoritario de los vacunados procedentes de China tiene la vacuna china, que todos sabemos que la eficacia es absolutamente relativa, o sea, yo diría que es muy baja, y en segundo lugar, que también hay que pensar que es una vacuna que no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que convocase esa reunión, puesto que yo creo que, fruto de lo que he dicho anteriormente, sería importante tener esa reunión, conocer la situación y tomar las decisiones con las comunidades autónomas. Por este motivo, como ya bien anunció ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, nosotros estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación, sin ningún tipo de alarma, pero sí que hay que dar esa respuesta de tranquilidad y hemos activado todas las decisiones, tanto de carácter que impliquen el carácter diagnóstico o bien el carácter asistencial a todos los niveles. En hospitales tendremos una reunión con los gerentes posterior a esta rueda de prensa, donde vamos a anunciarles que tienen que realizar esa revisión de todos los planes de contingencia, de todos esos planes de actividad, y luego en la parte diagnóstica estar especialmente con la vigilancia especial para aquellos casos de infección respiratoria aguda y que sean procedentes de China, podamos determinar una PCR y establecer esa secuenciación tan necesaria para ver qué tipo de variante es con la que nos enfrentamos en estos casos, porque ese es realmente uno de los problemas fundamentales. Hay millones de casos en China, este virus muta con mucha facilidad y lo que tenemos que estar es muy atentos a cómo se comporta en este caso en nuestra región y a partir de ahí ver la capacidad, la cobertura vacunal que puede tener el alto nivel de inmunización que tiene la población madrileña. Y luego también es importante destacar que no solo se va a hacer en esos hospitales esa vigilancia diagnóstica, puesto que ya está activa desde hace dos años la red de médicos Centinela por todo el ámbito asistencial madrileño que está en estos momentos actuando, donde se establece ese diagnóstico de todas las infecciones respiratorias agudas, tanto frente a COVID como frente a gripe como frente a virus respiratorio sincitial y que están de manera activa en esa búsqueda de casos y sobre todo en esa secuenciación en este caso tan importante. También de manera paralela está preparado el Hospital Enfermería Isabel Zendal para realizar una activación en menos de 24 horas. El pabellón 2 sería el primero en caso necesario, en el caso de tener que hacerlo para poner en marcha esas 400 camas que podría hacerlo, pero si la situación se complicase más podríamos llegar hasta las 700, pero bueno, en esta primera fase tenemos esa activación. Y también, importante, vamos a, dentro de las actuaciones, dentro de las residencias de mayores, bueno, lo que hacemos es que pasamos de la fase, digamos, la que sería la fase cero, fase más normalidad, una fase de, digamos, de prealerta, donde también se va a pedir a las residencias que hagan revisión de todos sus planes de contingencia, que ya cada una de ellas tiene cuáles son esos planes para, en caso de que hubiese que activarlos, tenerlos preparados, revisión del stock en cuanto a equipos de protección individual y posibilidad de realización de pruebas diagnósticas, también la revisión de los circuitos por parte de las UARs, que son las unidades de atención a residencias de atención primaria, y también de los geriatras del LACE, que es una dependencia hospitalaria con la programación específica de los profesionales sociosanitarios, y también, y como último punto importante, la búsqueda activa de todos aquellos, tanto residentes como personal sociosanitaria, que no tengan ese segundo búster, esa cuarta dosis, que es importante en estos casos. Sí que les digo que los niveles de cobertura en residentes están en un 96,4%, y en personal sociosanitario en este momento está en un 64%. Por lo tanto, haremos una búsqueda activa y para potenciar esa segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis, como ustedes quieran denominarlas. Y ya, por último, yo creo que es importante destacar. Es una situación, no es una situación de alarma, pero sí es una situación en la que tenemos que estar muy vigilantes. Sabemos que el COVID habitualmente nunca nos ha dado buenas noticias. Hemos pasado, venimos de un país del cual no tenemos información, pero que sí que sabemos que hay millones de casos. No sabemos, ha pasado de una situación de COVID cero, una apertura total de fronteras, y, por lo tanto, yo creo que todas las medidas que hagamos para controlar esa llegada de posibles casos y actuar, como hemos hecho ya en otras ocasiones, sea absolutamente fundamental. Y, por lo tanto, yo ahí también recordar siempre las medidas preventivas que nos han acompañado, que siempre nos han ayudado a contener el virus, que es no olvidarnos de proteger a nuestros vulnerables, de utilizar la mascarilla en aquellos casos que presenten síntomas, y también recordar que siempre la mejor protección que hemos tenido y la mejor herramienta para contener este virus ha sido la vacunación a todos los niveles, los que no tengan desde su primera dosis, el que tenga la primera a la segunda, y luego las dosis de refuerzo en los casos que sean necesarios. Muchas gracias. Hola, buenos días, consejero. Quería preguntarle por unas declaraciones que acaba de hacer el presidente Sánchez en un medio de comunicación, diciendo que no es conveniente que los poderes públicos llamen al alarmismo, y en concreto se ha referido a la presidenta Díaz Ayuso. No sé qué les parece desde la Comunidad de Madrid estas palabras del presidente. Gracias. Bien, en ningún caso la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha generado ningún tipo de alarma, lo único que, bueno, como la reflexión que le he hecho anteriormente, tenemos una situación de un país de, creo que son 1.300 millones de habitantes, habrán cifras hasta de 250 millones de contagiados, que ha pasado de una situación de COVID-0, y hemos visto que todos aquellos países o regiones que ha utilizado esa estrategia han tenido un crecimiento exponencial en cuanto han abierto esas fronteras, lógicamente lo han hecho, han hecho esa apertura. Vamos a comenzar, ya estamos recibiendo viajeros dentro del aeropuerto Madrid-Barajas, y desde luego que nuestra misión como administración, que tenemos responsabilidad sobre la salud pública y sobre la respuesta asistencial que tenemos que dar a los madrileños, por supuesto que tenemos que estar alerta. No hemos generado ningún tipo de alarma, pero Madrid está preparada para cualquier situación, y lo he hecho con actuaciones a todos los niveles. Bueno, y no será generar tanta alarma, pero bueno, la ministra ha salido esta mañana en una rueda de prensa, se ha convocado la ponencia de alertas, y se ha convocado después una comisión de salud pública. No se ha convocado el consejo interterritorial, por lo tanto también debería hacer mirarlo al ministerio, en el caso de que él considerase que eso es una situación de alarma. Pero, insisto, nosotros no estamos hablando de alarma, lo que estamos diciendo es que tenemos que estar atentos, que la experiencia que hemos tenido en otras ocasiones frente al COVID nos hace estar muy vigilantes, y desde luego que lo que hay que decir es que Madrid está preparada en lo que es nuestro ámbito competencial, y por eso pedimos que también se refuerce las entradas con esas pruebas diagnósticas que sean negativas desde el origen para poder establecer esos controles. Hola, buenos días. Jaime Rull para la Sexta Noticias. Quiero preguntarle, ¿cree que esos análisis, esos test, deben ampliarse a más vuelos que los procedentes de China? ¿Tienen que hacerse a todos los que ingresen a Madrid vía aérea, vía aeropuerto de Barajas? Sí, bueno, no hablaba solo de... Hablaba de los vuelos, de los viajeros que partían de origen en China. Es verdad que se hacen muchas escalas, unas vía Amsterdam, otras, bueno, vía Milán, o vía otras capitales europeas, y por lo tanto nosotros creemos que lo responsable y lo conveniente es exigir esa prueba diagnóstica de infección que sea negativa, establecerlo con todos los viajeros que llegan, aunque sea con distintas conexiones, que lleguen al aeropuerto de Madrid. O sea, yo creo que la situación es de donde venimos, es de China, de donde viene es el incremento tan exponencial que ha habido en el número de casos, y yo creo que es importante saber en qué situación vienen esos viajeros y establecer las decisiones que sean convenientes. Buenos días, consejero. Carolina Moya, del Madrid. Quería preguntarle si nos ha dicho que ya están llegando viajeros chinos, si hay alguna constancia de que ya se haya registrado algún caso, o han notado ustedes algún repunte de COVID en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y no sé si la Comunidad de Madrid va a aprovechar también para hacer un llamamiento. Hay mucha gente que no se ha puesto la tercera y la cuarta dosis, especialmente la cuarta. No sé si van a aprovechar para hacer un llamamiento a los maleños para que acudan a vacunarse. Gracias. Bien, nosotros ahora mismo tenemos activada nuestra red de médicos centinela y esa instrucción que se da a hospitales para que, con todos aquellos casos que sean COVID positivo, que dentro de su historia clínica relaten procedencia de vuelos o de actividad realizada en China, poder establecer esa PCR para esa secuenciación. Ahora mismo no se detecta un incremento. La situación epidemiológica en mayores de 60 está en 174 casos de incidencia acumulada a 14 días y de 78 a 7 días. Y el número de pacientes hospitalizados por COVID en nuestros hospitales es de 179 en planta y de exactamente 17 en UCI. Ahora la situación es de control. Por eso nosotros no estamos alarmando, pero sí que estamos diciendo que esta es la situación en la que partimos y que, insisto, tenemos que estar muy atentos a todo lo que va ocurriendo frente al COVID en nuestra región. Buenos días. ¿Qué tal, consejero? Manuel Viejo, del diario El País. Le quería preguntar que el gurú sanitario Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad, ha llamado a la tranquilidad y, de hecho, ha afirmado que esta situación que se está viviendo en China no se parece en nada a la que se vivió en España. Ustedes, sin embargo, piden controles para todos en el aeropuerto, para todos los viajeros. Esto no es contradictorio. Y, en segundo lugar, le quería preguntar también si se han contratado más sanitarios o tienen previsto contratar más sanitarios, más allá de activar un protocolo en el hospital Isabel Central. Gracias. Bien, bueno, con el doctor Zapatero, que mantenemos comunicación, diría que casi permanente, lo que ha hecho, claro, la situación, digamos, frente a la inmunización, frente al COVID, que vive en nuestra región, no tiene nada que ver con la que está viviendo China. De hecho, China ahora probablemente estaríamos hablando casi de una primera ola y, además, con una variante, con una tasa de ataque muy superior a la variante de Wuhan, que era 3 o 4 pacientes por cada contagiado y probablemente está en cifras de 15 o 18. De ahí, especialmente, esa peligrosidad. Lo que sí que vamos en la miliomínia, ya vamos a la tranquilidad, pero la tranquilidad no está exenta de control. El control hay que realizarlo a todos esos viajeros. La capacidad de contagio en una situación, pues, como usted sabe ya que sobre las medidas de protección, principalmente, aparte de vacunación, es el uso de mascarilla, pero en determinadas situaciones y, principalmente, con sintomáticos y protegiendo a vulnerables, lógicamente, nos hace que estemos atentos a esa situación. O sea, la situación de China, pues, lógicamente, con una vacuna, con una eficacia de por debajo de un 50%, con un porcentaje de vacunados mayores de 80, de población mayor, bajísimo, y, bueno, pues, en una situación que viene, insisto, de COVID cero, apertura total, pues, lógicamente, las posibilidades de contagio que pueden tener esos viajeros son altas y nosotros tenemos que estar preparados, aunque, insisto, que el grado de inmunización que tienen los madrileños es muy elevado, tanto de inmunidad humoral como de inmunidad celular. Pero, bueno, en cualquier caso, que llamar a la tranquilidad no significa que no tenga que uno estar exento de esos mecanismos de control que son tan necesarios y, sobre todo, en estas primeras fases y con lo que estamos conociendo, las noticias que nos llegan desde China. Y, luego, bueno, está activado el plan de invierno que ha aumentado el número de contrataciones en cuanto, especialmente, servicios de urgencia y algunos de hospitalización de diferentes profesiones sanitarias. Esos 1.300 contratos para adultos y en población infantil, un incremento que ya se hizo para bronquiolitis de 347 casos. Habrá que ir valorando la situación, según el momento, y, a partir de ahí, pues, lógicamente, tener esa respuesta asistencial que merece en cada caso. Pero vamos a diagnosticar y saber que estamos preparados para esa respuesta. Buenos días, consejero. Javier Carrera, de la cadena S Radio Madrid. Quería preguntarle, bueno, si nos puede detallar un poquito más ese protocolo en las residencias, por ejemplo, en cuanto a entradas, salidas de familiares, de acompañantes, en cuanto a pruebas de diagnósticas a los residentes, derivaciones hospitalarias, etcétera. A ver si podría detallarlo un poquito más. Y luego, por otra parte, preguntarle, criticaba usted a la ministra por, en fin, haber hecho una rueda de prensa informando de medidas sin haber convocado al Consejo Interterritorial. Quería preguntarle si ustedes informaron a la ministra y a otras comunidades ayer antes de anunciar que iban a reforzar el control en las residencias y en el hospital central. Gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, las medidas que le he dicho son las medidas que digamos que sería fase 1, una fase de prealerta, pero esas medidas no condicionan las visitas a los familiares. Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y no genera cribados adicionales. Principalmente, yo creo, lo importante, aparte de lo que he dicho, de la revisión de los planes de contingencia, de situación de los stocks, de actuaciones de las UAR y de los geriatras de enlace, y sobre todo, búsqueda activa de esas personas que no tengan esa segunda dosis de refuerzo, yo creo que estas, sí que decir, las visitas se pueden realizar, hay que hacerlas con mascarilla y no va a haber cribados activos. Y bien, nosotros, estos son planes que forman parte de lo que hace la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos activando según como vemos la situación epidemiológica en este caso. Nosotros, para esta activación, nosotros no tenemos por qué comunicar, porque esto es una competencia que es nuestra y es una responsabilidad nuestra. Entonces, nosotros en este caso, bueno, son, digamos, protocolos de actuación que tenemos y que hemos contado, y sobre todo, bueno, pues, fruto de esa situación y con unos contagios que estamos viviendo en China, pues, que tenemos que estar preparados para cualquier posible contingencia que esperemos que no sea así. Buenos días, de nuevo. El hecho de que esta comparecencia se produzca hoy es porque temen que vaya a haber un repunte de casos de cara a Nochevieja, las celebraciones de Año Nuevo e incluso Reyes, como sucediera en las Navidades pasadas, que hubo unos repuntes de casos muy importantes y muy acentuados tras las Navidades. Bueno, ahí, si quiere, le puedo contestar a la directora general de Salud Pública, que es mucho más experta que yo, pero, bueno, en este caso, y dada la situación y, sobre todo, pues, ya estamos en las primeras Navidades sin una, bueno, no, digamos, relajación total en cuanto a las medidas de protección, pero, en principio, con la incidencia acumulada que tenemos y dada la situación también asistencial, salvo que me corrijan la directora general, no esperamos un repunte especial en estos momentos fruto de las fiestas, como no se ha detectado tampoco asociado, pues, a Nochebuena, a Navidad o incluso al Puente de Diciembre. Muchas gracias y feliz año a todos. Gracias. 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 Gracias.